que hay amigos como están como pueden ver aquí tenemos el moher p100 es un multi efectos como una pequeña pedalera porque trae aquí a b c d que son bancos donde puedes guardar tus favoritos les voy a enseñar un uso general porque no he visto vídeos en español que lo expliquen otra cosa que se me hace chida es que trae aquí un led rojo ahorita no está conectado por eso no van a ver que está encendido pero cuando lo conectas éste se enciende tú ya sabes que éste está funcionando vamos a conectarlo no trae switch de encendido así es que se va se va a encender al conectarlo como pueden ver ya yo tengo ahí hechos unos bancos que son los que yo programe y es como táctil verdad como se pueden fijar es como lo de la tecnología de los hornos de microondas bueno el primer botón que deben de saber para qué funciona es este de este lado este está abajo del p100 que este es el que cambia aquí la numeración los que yo hice se van a guardar en en la memoria de usuario bueno ahí ignoran la música agropecuaria que se filtra de fondo verdad este es como el serial es el que nos va a ayudar a cambiar este los valores de de lo que estemos ingresando en este caso estamos en el en el orden consecutivo de los efectos que tiene el usuario los de preceptos ya pone aquí una p y el número bueno otra cosa de este botón es que si uno lo presiona hace clic no sé si se alcanza a escuchar entonces éste nos va a ayudar a meternos a otros soft menús este que está parpadeando es el del tap tempo como ya les expliqué estos son los favoritos que uno puede asignar aquí arriba trae el afinador que si lo presionó me manda al afinador lo vuelvo a presionar y se desactiva aquí trae la parte del ritmo al sonar ese más bien al presionar ese son el ritmo y se vieron aquí el tap empieza a parpadear por eso para ponerle como que velocidad lo queremos el botón de save este lo presionamos y nos va a mandar al menú donde queremos salvar las cosas por ejemplo le presionó y aquí ya me manda a donde le puedo poner el nombre a ese preset que yo haya fabricado si le doy aquí un clic se fijan empieza a moverse ahí en el curso no sé si se alcance a distinguir entonces aquí lo que puedo hacer yo al girarle ya me va a marcar aquí los valores que se van a estar ingresando bueno como no lo quiero salvar pues me salgo de ahí este otro botón es el interesante que es el modo ahorita estamos en modo play si leo lo giro me manda los efectos del guá al estar aquí en cualquier línea de efecto por ejemplo ahí el efecto está desactivado me lo marca la pantalla entonces lo que vamos a hacer es para activarlo o desactivarlo le presionamos a la de al presionar la de se activa o se desactiva bueno aquí estoy en la parte del guá si me regreso si le doy a la izquierda regresa al modo play y aquí me marca en la pantalla que aún no está salvado entonces no lo quiero salvar entonces ya le doy aquí al al dial y ya salgo de esa parte bueno me marca al darle a la derecha al modo guá luego sale la distorsión y overdrive después sale el ampli después sale los efectos de modulación después sale el efecto del delay y por último sale el efecto de la revés nos regresamos por ejemplo al del guá para activarlo como les dije sería aquí en la en la de ya está activado entonces si yo empiezo a girar el dial me va a poner funky monkey touch guá etcétera etcétera empiezan a salir los efectos que trae para salirme a otra pestaña pues nada más giro este pero si quiero modificar algo de aquí del donde está el del guá le presiono y si se fijan ya me me pasa a las partes de abajo si quiero mover algún parámetro de los que están acá solo sigo presionando el botón para que haga su clic y cuando se acaban las opciones regresa a la parte de arriba bueno voy a desactivar él el guá por ejemplo aquí donde dice donde es el overdrive y distorsión que empieza flexibust de top drive etcétera etcétera disculpen inglés este luego se me estresan por mí por mi forma de pronunciación y no por la información que estoy mostrando bueno en fin la hipocresía verdad bueno como pueden ver si yo quisiera modificar algo de aquí de esta del modern overdrive pues nomás le presiono ya me manda la parte del volumen le dio otra vez me manda la parte del drive de otra vez me marca la parte del tono de otra vez y regresa hasta arriba entonces para salirse de todos estos menús pues nada más le damos hasta donde sale la parte de play como ya le moví algo me sale aquí la indicación de que no está salvado le doy adelante atrás y se acabó como se guardan los favoritos bueno en el favorito si bien tengo el eric clean en él en la parte del a que yo quisiera aquí poner otra cosa bueno vamos a poner uno de fábrica bueno te les enseño es el torneo que está bueno me voy a ir al 99 de los presentes de fábrica como lo guardan favoritos le dejo presionado hasta aquí se enciende el botoncito y se fijan ya está guardado y ahora si en el a no está el eric clean ya está el 99 del presente de los de fábrica como regreso al a la parte de pues no sé de volver a poner mi favorito pues si vigan está en usuario 1 entonces lo único que hago es otra vez dejarle presionado y ya lo vuelvo a guardar ahí como favorito bueno al girar el mod en lugar de la derecha o el mod lo giro a la izquierda ya me da los parámetros del sistema el primero es la salida aquí le doy un clic y me dice o salida de línea o salida de ampli si va a salir a la mezcladora de salida de línea o interfaz o cualquier otra cosa se va a ir al amplificador pues no más lo movemos y le damos clic y lo seleccionamos aquí sería line out luego nos manda perdón nos manda al lcd el brillo del lcd le doy clic y yo aquí le puedo ir bajando o subiendo que tanto quiero que brille entonces estaba en el 8 aproximadamente le sigo dando aquí ruedas al más bien le sigo dando vuelta al material al dial y el sd dice invert display o positivo y display entonces si le doy aquí me cambia los colores salen a la inversa también para mí eso está bien cuando le das en reset pues lo vas a dejar de fábrica ahorita no lo quiero dejar de fábrica porque ya hice mis mis presentes verdad bueno entonces para salirnos de aquí nomás le giramos el del mod para acá que entrada salidas y controles de volumen tiene pues miren este es el input lo pongo bien para que lo vean derecho input output auxiliar y que es como de entrada de jack de de audífonos del que es de dos rayitas y los audífonos perdón la expresión pero este es este jack de audífonos de del que es de 3.5 milímetros esto sería también un cable de 3.5 milímetros entrada salida auxiliar de entrada y audífonos aquí está el jack del eliminador acá abajo tenemos para las pilas son dos pilas triple a de este lado del lado derecho viene el control de volumen entonces aquí lo podemos subir o bajar entonces en general ahí tienen que es el mover p 100 y como lo vamos a hacer funcionar o cuando querramos editar algo después les voy a subir un vídeo de cómo suena al menos les voy a subir los tres que yo fabrique que son los únicos que voy a utilizar bueno espero se suscriban y vaya que mate